Esther Platero, digo la frase, el refrán castellano, Esther Platero es diputada del Grupo Popular en la Asamblea de Madrid. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias y gracias a vosotros por dejarme participar en este debate tan interesante. Hombre, por Dios, es un placer el tenerte siempre aquí. Día a la mujer trabajadora, si es que a mí ya se me agotan los tópicos. Yo he empezado el programa rindiendo homenaje porque me parece a mí bien, pues a mi madre, a mis abuelas, todas esas mujeres que no sabían qué diablos era esto del feminismo, ni las cuotas, ni las cremalleras, ni historias, se deslomaron a trabajar después además de una posguerra que dejó el país arrasado durante décadas para cuidar de sus maridos, de sus hijos, de sus familiares dependientes, de tal, de no sé qué. Y ahora vienen estas chavalas de la banda de la tarta a descubrir América, a descubrir el feminismo. Eso sí, mira, se lo han reventado porque hay que oír lo que dicen en privado. Yo he tenido gran admiración, yo que ya acabo de pasar los 50, que no sé si son muchos o pocos, pero yo he tenido oportunidad y no ayer ni anteayer de hablar con Lidia Falcón y con Cristina Alberdi, con todas estas señoras que ahora dicen y con razón, yo no soy de izquierdas, es público y notorio, pero dicen y con razón de que antes de que estas chicas nacieran, ellas ya peleaban y luchaban por el feminismo. Vaya, vaya un favor que le han hecho a tal corriente ideológica y a la izquierda en general, Esther. Efectivamente, hoy no es un día de celebración de nada, yo creo que es un día de conmemorar todo lo que han hecho nuestras predecesoras, como decías tú, nuestras madres, nuestras abuelas y todas esas mujeres que han luchado por la igualdad. Una igualdad que tiene que ser de hombres y mujeres, pero es verdad que la izquierda en nuestro país hoy lo está convirtiendo, han pasado de la lucha de clases a la lucha de sexos y yo creo que tenemos que acabar con eso. Tenemos a la prior ministra y al prior presidente del gobierno en el peor momento. Ellos que se dicen los más feministas de la historia, acordaros que Sánchez decía que iba a ser el gobierno más feminista de la historia, son los que están consiguiendo que en materia de igualdad, hemos retrocedido, hemos pasado del puesto 5 que había en España, mejor país para ser mujer, al puesto 14 que estamos actualmente y eso que todavía no se han valorado en los estudios de la Universidad de Oslo y de Georgetown. Estas leyes, sectarias ideológicas como la ley del CSI, que hoy ha sido muy controvertida, y la ley trans, que al final son leyes que buscan a las mujeres y que atentan contra las mujeres. Pero dejarme decir que Sánchez, perdonarme, que es que han llevado la modificación de esta ley, qué casualidad, el día antes del 8 de marzo, mucha casualidad, por miedo a lo que le iba a esperar hoy en las calles, pero es que sigue sin pedir perdón, sigue sin dimitir, sin dimitir nadie de su gobierno, porque no nos acordemos o acordémonos de la señora Pam, de cómo se reía de que los agresores sexuales estuvieran en la calle y ni siquiera ha cesado a nadie, no ha cesado a nadie en este gobierno. Pero es que lo peor es que ahora dicen que modifica la ley y el señor Sánchez no ha ido a votar, no ha ido a votar esa modificación de la ley. No se ha atrevido, y esta tarde tampoco estaba en la calle el figura, el figura, que la llamo yo el figura porque me parece a mi bien también, el capricho de, bueno, pues en fin, con ese tumbao, lo vuelvo a repetir, es una canción de Pedro Navajas, un bolero, esto no creo que sea objeto de mayor recorrido, ya sabéis, con el tumbao que tienen los guapos al caminar, pero ayer ni apareció por el Congreso y hoy no ha aparecido, creo que era el diario El Mundo, Ester, que hoy en portada, el titular, más o menos lo recuerdo, casi en su literalidad decía miedo o pánico o pavor en el Partido Socialista ante, bueno, pues la posibilidad seria de sufrir incidentes en las calles, porque muchos de ellos, empezando por el número uno, por Pedro Sánchez, podrían sufrir, pues, abucheos, etcétera. Y van ocho ministros hoy, a estas horas todavía no he visto lo que les habrán chillado, mucho o poco regular, a dar la cara, pero estaban realmente preocupados. Pero, ¿cómo no os van a chillar, hombre? Si es que os chillan hasta en el portal de vuestra casa al salir. Efectivamente, yo tampoco he visto imágenes todavía, no sé cómo ha sucedido, pero sí hemos podido ver esta mañana en el acto de la ministra cómo feministas han salido a gritarla a gritarla y a increparla, pero es que en eso han convertido el feminismo. No nos olvidemos que el feminismo lo han convertido en activismo. Ya no es un feminismo que lucha por la igualdad entre hombres y mujeres. Han convertido esto en ese activismo de la pancarta y de su agenda feminista, solo de ellos, que si no estás en ese feminismo que ellos consideran, pues ya no te dan ese carné de feministas. Pero el autocarné que se han puesto ellos, yo creo que después de todas estas leyes que han sacado, y ya el caso de Tito Berni con la prostitución, yo creo que deberían de romper ese carné. Y un poco sí que yo creo que tenemos que hacer memoria y no quedarnos solo en esto. Estabais hablando del tema bolivariano, de lo que estaba pasando en Venezuela. Es que no nos olvidemos que no solo son estas dos leyes, es que llevan cuatro años legislando toda nuestra vida como buenos comunistas. Es que la ley del CSI regula las relaciones sexuales, es que han regulado la maternidad con la ley del aborto. Es que cuando el niño ha nacido les han hecho la ley CELA para adoctrinarles, para decirles que no estudien matemáticas, que no estudien lengua ni historia, pero sí perspectiva de género, educación sexual, pobreza menstrual, todas estas cosas que le gusta a la izquierda. Porque ellos no creen que los centros formen y las familias eduquemos. Acordémonos que decía la ministra que es que los hijos eran del Estado. Pues han ido pasando por todas esas etapas. Acordémonos de Garzón diciéndole a los niños que hicieran huelgas de juguetes, que no podían jugar con juguetes que ellos consideraban sexistas, que no comieran carne o huevos, que a los 16 años los niños son mayores para poder someterse a una operación quirúrgica, como es un aborto o al cambio de sexo, pero sin embargo no pueden hacer una excursión en el colegio o hacerse un piercing. Y les dicen a la vez que quieren regularizar las drogas porque no pasa nada por drogarse. Sacan a los 18 años los 400 euros para que se lo gasten en videojuegos. Y luego hablamos en España de neuropatías. Está claro. La ministra Celá, bueno, ya la mujer de Lenin decía, lo que pasa es que la ministra Celá, no sé si habrá estudiado, la ministra que lo fue, Isabel Celá, no sé si habrá leído a Lenin y mucho menos sabrá a lo que se dedicaba su señora o su mujer, que fue efectivamente la primera que dijo aquello de que los niños eran del Estado. Esther Platero, te agradezco mucho estos minutos y te envío un abrazo. Cuídate, amiga. Muchísimas gracias y nos volveremos a ver. Muchísimas gracias, de verdad. Nos veremos en unos días.